Estoy mucho más orgulloso de ellos que la semana pasada que habíamos ganado. Creo que salvo el resultado. Hoy hemos perdido tres puntos, pero hemos ganado muchísimas cosas. Demostrar que con días se pueden crear más ocasiones que el rival. Demostrar que no vamos a hincar la rodilla pase lo que pase en un campo. Demostrar que somos capaces de sacrificarnos y esforzarnos, incluso estando por detrás en el marcador y en inferioridad numérica. Hoy, no sé si habrá algún día más, que me sienta más orgulloso de ser entrenador de Cruz Azul y espero que toda la gente que ha venido a verlo, nuestros seguidores, entiendan el esfuerzo tan grande que han tenido que hacer para poder mantener el tipo durante un partido que se ha puesto muy complejo. Ese esfuerzo, saber que teníamos que dar un poquito más porque éramos uno menos y el de llegar siempre las ayudas, el de robar, el de no dejar prácticamente que el equipo contrario que uno más nos creara en ocasiones de gol, es fruto solo del sacrificio y del esfuerzo. Y en eso creo que hoy hemos sido claro vencedores. Es tonto negar que tenemos un problema en la definición. Pero yo como entrenador no me he terminado de preocupar, me preocuparía más si no creáramos. Ese problema para un entrenador siempre es más grave. Vamos a esperar a que no nos tenga que estar pasando continuamente cosas malas en el campo para demostrar que podemos hacer lo que hemos hecho con uno menos. Es verdad que lo podíamos haber hecho también con uno más, pero creo que con uno más no hemos pasado ningún apuro, teníamos el control del juego. Es verdad que nos faltaba un poquito de profundidad, pero era verdad también que son los primeros minutos y que ahí el equipo contrario estaba muy metido atrás, con mucha gente atrás, han dejado solo a Castillo arriba y era complicado encontrar huecos y buscar soluciones.